Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a reaccionar al último evento que ha habido de Counter Strike 2 Vamos a reaccionar al Thunder Peak, evento que ganó Face Que sigue en buena sintonía, ganando los eventos en este nuevo Counter Strike Y vídeo que voy a aprovechar para hablar de un montonazo de cosas Mientras vemos todas las jugadas que han habido en ese evento Por cierto, ahora va a haber un evento en China Cuidado que eventazo, ya he visto fotos de Device y compañía Va a estar muy muy bien Por si acaso, no sé si a Latinoamérica el horario de China os viene bien A Europa no demasiado porque nos pilla en nuestra madrugada Pero lo dicho, eventazo chicos y chicas que tampoco os podéis perder Que por cierto, también sé que se ha disputado el Rubet Pero creo que no había equipos tan importantes como en este Thunder Peak Evento online donde han estado equipados Y bueno, la pasada semana chicos y chicas un montonazo de cambios Por ejemplo, aquí está Navi y os recuerdo que ya Simple no está activamente en el roster Ahora es Wonderful Espero que Simple vuelva dentro de poquito Tengo muchas ganas, tío, de verle a gran nivel el Counter-Shake 2 ¡Boomits! Si no me equivoco, ha ido a Cloud9 A Nico se mantiene en el roster de Hellhost Desde mi punto de vista Te aplaudo Ha rechazado el dinero, chicos y chicas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los árabes Como sabéis, un Falcon Que está con Sonic de entrenador Y que va a tener un roster increíble Pero ahora que se ha caído Nico Vamos a ver cómo se hace Nico que estaba ya prácticamente firmado Y no sé si ha habido algo más así interesante que comentaros Pero lo dicho Roster manía Ahora mismo es cambios, cambios y cambios En este nuevo Counter-Shake 2 Y un simple Que vamos a ver cuándo vuelve, ¿no? Vamos a ver Si a lo mejor va otro equipo La cosa está ahí, ahí Vamos a ver ART Furia con Fallen ART se la pela todo Vamos a ver Oh, este Este clip Ya lo he grabado para un vídeo Que tendremos en el canal El jueves Vamos a ver, ¿uno para cuatro ahora? Vamos a ver qué pasa también con Twitch, ¿no? Que se rumorea Que iba a ir a Liquid Por los problemas ahí en Face, básicamente De dinero De hecho, el otro día vi un meme Que decía que las acciones de Face Valen exactamente lo mismo Que una pegatina de Face en el juego ¿17 centavos? La verdad que Ah, qué bien la está jugando el Xerxion ¿Le da tiempo? Le da tiempo a Dunk Qué bonito ese carambí temeral, ¿eh? Madre mía Ahora a ver, ¿aquí qué tenemos? A Cacerato con la P250 Haciendo una limpia Majestuosa Torzi Tío, siempre me... Mouse Sport Está a un nivel Muy, muy tosh Agata Vale Por cierto En la Rubén se enfrentó Movistar Radius y 9z ¿Eh? La verdad es que fue Un muy, muy, muy buen partido Entre ellos Y espero ver más, tío Entre Movistar y 9z Ah, bueno Cambio que no he mencionado Creo yo en ningún vídeo Alex a Ninjas y Pijamas Y ha vuelto David Eh, vamos a ver O David G Vamos a ver qué tal Eh, lo hace Y ha puesto básicamente Como que es el jugador Que va a estar hasta el final de año Supongo que si le va bien Se mantendrá Y si las cosas no carburan Pues desgraciadamente Habrá cambios Pero claro Los cambios de Movistar Radius Son complicados siempre Madre mía, Electronic Madre mía, Electronic Y a Frozen también Qué bueno Frozen, tío Dando toda la vuelta Tú ni se lo esperaba Vale El AWP de Mouse Sport Tío, Mouse Sport siempre tiene AWPs de la hostia, tío Green Jay, como sabéis A mí me flipa Buen flick A ver No, estamos aquí A Game Time Coma Tío Se hace a Torfunk A través de nuevo Porque me están contando Y encima No es como No sé si me han visto Juega de Face Que han ganado el evento Pero se han hecho Como planes locas Bueno, Flix tranquilísimo Con la dragón Tattoo Bueno, Waro Todo Esto que es buenardo ¿No? Lucraniano Aquí que tenemos Rain Por mí vemos algo de Face El otro día El otro día Descubrí que se podía Busearse ahí en las luces Cabrón No tenía ni idea Y ves un poquito Por arriba encima Exposición de ventaja Joder Es una máquina, tío Uno para tres De Fame Virtus Pro, eh Deben ser partido de Face Ahí tenemos a Rob Sus pegatinas Por cierto Esas pegatinas que tiene ahí Wow Lo que valen ahora, chavales Star Ladder Creo que eran esas pegatinas No, PGL, perdonad PGL, Crackoff Pues chicos y chicas Así acabó el evento Como veis Face campeón Segunda plaza para Virtus Pro Monte Cloud9 En tercera y cuarta posición Y con esto Me despido por el vídeo Del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Realmente botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao